En un día de estos en que suelo pensar, hoy está bueno, va a ser pasado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a la botella de vino que llevaba en la mano Este momento en el que te conocí, me quedé sin amigas, culpa de tus celos Te juro que a nadie le he vuelto a decir, que yo sigo soltero, mejor las bloqueo Por eso estoy grabada con una cervecera, la que volverá a saber ya como yo te conocí Porque ya sabes, me encantas aunque se estoxica, reciba algo alcohólico, es así Y aún me parece mentira que te vayas mi vida, tú que no tengo peso para invitarte a salir Todos los fines a la noche, como siempre vos decías que no había que dormir Que siempre una noche para ir a un asado, cuando volví y me armaste una escena Que yo no salgo si no salgo con vos, tranquila querida, ya preparo la cena Pasaron seis meses, nos dijimos adiós, no te aguanto y vos a mí tampoco Te juro que a veces yo te extraño mi amor, pero si soy sincero, me estoy volviendo loco Por eso estoy grabada con una cervecera, la que volvieras tan ebria como yo te conocí Porque ya sabes, me encantas aunque se estoxica, reciba algo alcohólico, es así Y aún me parece mentira que te vayas mi vida, porque no tengo peso para invitarte a salir Todos los fines a la noche, como siempre vos decías que no había que dormir Y es que empiezo a pensar, que tu amor verdadero se inferne primero Y es que empiezo a sospechar, que me buscas, tan solo para escalear Por desesperada, con una cervecera, la que volvieras a ebria como yo te conocí Aunque ya sabes, me encantas aunque se estoxica, agresiva y algo alcohólico, es así Y aún me parece mentira que te vayas mi vida, yo imagino que vuelves a ser cara Aunque para mí, todos los viernes a la noche, como siempre nos dejabas a los vecinos dormir